Que mi estrella estará, que está mi pachaca que vuelve a estar Oye mi pachaca, mi voz a razón, suena la pelito, que está tocando Si con problemas yo me acepto, que mi pachaca es tu cara Oye mi pachaca, mi voz a razón, suena la pelito, que está tocando Maldedito de su banda, la alegría de bailar, ritmo pachaca, sabrón son Ritmo pachaca, sabrón son ¡Agozado pachaca, sabrón son!